Tengo frío y mi colita se me empieza a congelar Ah, chirrion ¿Y esto? ¿Es el coliseo de héroes? ¿Coliseo de héroes? ¿Y eso pa' qué es o qué? ¿Cómo se come? Pues es para jugar con cartitas ¿Qué para jugar con cartitas? ¿En Dragon Ball Xenoverse 2? Sí, juegas con cartitas ¿Y como por qué quisiera yo jugar con cartitas en Dragon Ball Xenoverse 2 Si puedo pelear directamente contra los enemigos, no comprendo ¿Para qué jugaría yo con cartitas? Hay gente a la que le gusta jugar con cartitas, Epsilon Tú no puedes decir nada al respecto ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Soy un patrullero del tiempo Y tengo voz, y tengo voto Y pago impuestos Y se me congela la cola ¿Y eso qué? No puedes decir lo que a la gente le gusta o no le gusta Pero que no manchen Se pudieron meter algo mucho mejor Que peleas con cartitas ¿Qué les parece un Dragon Ball RPG? O sea, ¿cómo? Sí, ya sabes Si no, que vas por ahí subiendo de nivel Y lanzas un objeto redondo Imagínate tú esto Que vas caminando por la hierba Y de repente te aparece un Goku salvaje, ¿no? Y tú le arrojas, no sé A lo mejor una esfera del dragón Y en ese momento Atrapas al Goku dentro de la esfera del dragón Y lo puedes utilizar para pelear contra otros personajes De Dragon Ball De Dragon Ball No, imagínate Ya después vas peleando en los gimnasios O aquí en el coliseo del héroe Y te ganas medallas por vencer a los líderes de los coliseos de héroe Y toda esa cosa Y atrapas Y atrapas varios, ¿no? Imagínate Atrapas a un Krilin Un Krilin salvaje Y luego atrapas a un Yamcha Y los vas entrenando Y los vas subiendo de nivel Y tal vez Incluso hasta podrían evolucionar Imagínate que tienes un Goku normal Y de repente sube de nivel Y sube a un Goku Super Saiyan Y un fase 3 archi-requeterre contra Rico Epsilon, si te das cuenta que ese juego ya existe, ¿no? ¿A poco? No, no es cierto Me lo acabo de inventar Claro que no El juego se llama Pokémon Pokémon No me suena Estás despedido No, ¿cómo quieren? Espérense Entonces ponte a grabar el episodio Y deja de decir tonterías Ya, ya, ya voy Y déchanme la cortinilla Antes de que me despidan ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de batallas En Dragon Ball Zeroverse 2 Yo soy Epsilon El colita congelada GameX Y el día de hoy Les doy la bienvenida A un nuevo video de batallas Eso ya lo había dicho, ¿ah? Sí, cierto, sí, cierto Bueno, el día de hoy Tenemos unas batallas muy especiales Porque ustedes saben que cada año Ustedes saben que cada año Hay una tradición en mi familia Que pues cada año entrenamos Porque cuando se llega a Navidad Hacemos una batalla familiar Esa es nuestra forma de celebrar En diciembre Pues hacemos una batalla Que es la batalla familiar En la que nos demostramos cariño Peleando codo con codo Y peleando entre nosotros O sea, peleamos contra otras personas Como equipo Y también peleamos entre nosotros Toda esa situación Así nos queremos Así es la familia ¿Qué les digo? Bueno, ya viene el momento Ya va llegando el momento De esa pelea tan bonita La batalla anual de la familia Pero además de todo eso También es bueno recordar Viejos tiempos Así que el día de hoy Tenemos una pelea Bastante especial Y bastante peculiar No sé si la recordarán Pero esta pelea Estaba en el Xenoverse 1 Y ahora toca hacer Esta batalla Pero en el Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre Ya sabes que si este video Te gusta Lo puedes apoyar Dejando tu like En la parte de abajo Compartiendo los videos Con tus amigos Déjame tu comentario Y por supuesto No te olvides de apoyar Las demás series Que se suben en el canal Que tenemos un montón de videos Para que no te los vayas a perder Últimamente estamos subiendo Un montón de videos De juegos nuevos Que están saliendo Están saliendo Muchísimos juegos nuevos Así que si no sabes Qué regalarte esta Navidad Date una vuelta Por los videos Que estoy subiendo Porque hay muchos juegos nuevos Y puede que alguno te agrade Que te simpatice Y que digas No manches Quiero ese para Navidad Así que vámonos A las batallas Del día de hoy Bienvenidos Al combate De pelones Superpoderosos Versión 2.0 Este video fue Yo creo que fue De las primeras baterías Que subí en Dragon Ball Xenoverse 1 De las primeras Que subí en Dragon Ball Xenoverse 1 Si no me equivoco Estaba Krilin En ese entonces Estaba Krilin Estaba Nappa Y estaba Tenshinhan No había muchos pelones Que escoger Sinceramente En aquel entonces No había Así como que mucha variedad No la hay Pero ahora mismo Si que tenemos Muchísimos pelones Así que esta batalla Se va a poner Muy 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 rica ¿Qué pelones Nos vamos a llevar Para estos combates? Pues mira Yo creo que en primer lugar Tenemos a Hit Hit pelón número 1 Pelón número 2 Será Jiren El normal Dirán ustedes ¿Por qué no se hace El 100% de poder? Espérense Él tendrá su propio combate Recuerden que él va a tener Su propio combate Y el pelón número 3 Para no perder la costumbre A ver si no la riega Siento que le va a ir Muy mal en el combate Pero bueno Tenemos a Krilin Para no perder La buena costumbre De que Krilin Se muera en los combates Ahí lo tenemos ¿Y contra quiénes Vamos a pelear? Pues contra los greñudos Obviamente Greñuda número 1 Kefla Greñudo número 2 Broly Greñudo número 4 Boyac Ay Número 4 Pero número 4 Número 4 ¿De dónde? Caray Ya no sé contar Greñudo número 3 Boyac Ahí ya está Tenemos el equipo completo Ahora solamente Me falta elegir un mapa En donde no se vayan todos A golpearme a mí directamente Porque es muy triste Cuando van todos sobres de mí Vamos allá A ver qué sale de esto A hit No Van todos sobres de mí Van todos sobres No pero que estrapa Pero se suponía Que no es de mapa No se suponía Que no es de mapa No Se suponía que no es de mapa No 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 me pedí No Ya está Ya está Creo que ya está ¿Quién viene sobres de mí? Quiero saber quién viene sobres de mí Porque viene uno Ahí viene Viene Broly Viene Broly Y ahora creo que no viene nadie Venga yo me reviento A Kefla Ya está Ya está Toma la Kefla Toma la Uhhh Oye hace mucho que lo utiliza A hit Wow 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 No recordaba que sus Que sus combos estaban tan ricos ¿Eh? No recordaba yo que los combos Oh Hizo un ataque rompedor Ok Muy bien No recordaba yo que los ataques De Hit Estaban tan sabrosongos Mira Mira tú Mira Pero Pero atínale Pero atínale Pero atínale Mojito ¿Qué estás haciendo? No Mojito No Bojan Bojan Pero la pelea no era contigo Bojan Ay joder Quién sabe que me iban a hacer Pero Le rompieron la resistencia A Kefla Ok Está bien Bueno ¿Quién me está pegando? Ya no sé Ya no sé quién es el que me está golpeando ¿Eh? Alguien me golpea No sé Creo que es Kefla Es que ya lo sé Con quién estoy peleando O sea Yo le pego a uno Y luego otro me golpea a mí Y luego Viene Me cambian Tranquila No te me vas a ir Toma Uy Uy Por poco Por poquito Esta ya se va a morir Venga Y eso que los tres Se me lanzaron al principio ¿Eh? ¿Quién va por Kefla? ¿Quién va por Kefla? No 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 Eso Venga Venga señor Hit Usted es bárbaro Usted es macizo ¿Tendrá alguna habilidad así bien Super poderosa Epicarna? No 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 Toma Eso Mándenlo a volar No dejen que reviva No dejen que reviva a nadie Que no reviva a nadie Que no reviva a nadie Es que sus ataques de Hit No están acá Son puros ataques mele No sé qué hacen Solamente el mazazo Creo que es el único que conozco Y su ataque definitivo No sé qué pasa con su ataque definitivo No me acuerdo Cómo se hace su ataque definitivo Saltar en el tiempo Mira No le Espérense Le quiero aplicar mi ataque definitivo A Broly antes de que se muera Espérense por favor No No lo maten No lo maten Espérense 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 Méndigo Jiren Eso Me la quiso ganar Jiren Me la quiso ganar Jiren Pensó que podía Quedé todo sucio Bueno al parecer el combate Costó un poquito más de lo que se esperaba Porque me ensucié Yo no esperaba ensuciarme Pero qué esperaba Si estoy peleando contra Broly Y estoy peleando contra Kefla Creo que era obvio que me iba a ensuciar Pero mira Dos kills Que me lleve dos Que me lleve dos Que me lleve yo Jiren una Y Krilin una ¿Y saben qué sucedió? Un milagro Un milagro enorme ¡Krilin no se murió! Venga Esta vez toca utilizar a Jiren como personaje jugable Ahora solo queda elegir a los greñudos del segundo equipo Número 17 Greñudo número 1 Número 21 Greñuda número 2 Y súper número 17 Y súper número 17 Greñudo número 3 Dirán ustedes Número 17 Y súper número 17 En el mismo equipo ¡Qué locura! Pues sí Así de loco estoy Vámonos Contra ellos Oigan, oigan, oigan Me acabo de dar cuenta Que a número 21 Jamás la he utilizado No sé qué habilidades tiene Jamás la he utilizado Como peleadora Yo creo que Habrá que ponerle su Habrá que hacerle su propio video de batallas ¿No? Mira qué ¿Qué anda haciendo? Número 21 ¿Quién sabe a dónde se fue? A ver Número Súper número 17 Eres mío Súper No Número 17 normal Número 17 normal Perdón Lo confundí ¿Por qué? Porque tiene el súper también en el nombre ¡Ay! ¿Se dan cuenta? ¡No! Yo no me había dado cuenta de eso Tenemos a súper número 17 Y tenemos a número 17 súper O sea, son dos cosas totalmente diferentes Dos cosas totalmente distintas Díganlo conmigo Súper número 17 Y número 17 súper ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Me está ignorando ese men? No No, no puedo permitir que me ignoren Soy Soy Jiren Por favor ¿Cómo? ¿Cómo me vas a ignorar men? ¿Cómo me vas? ¿Cómo me vas? No, no, no Y luego en mi cara Y luego en mi propia No, señor No ¿Cómo crees? Tomala La cara Bueno, creo que se lo vi en una nalga Pero da lo mismo Da lo mismo, señor ¿Vienen dos por mí? Número 21 Número 21 ¿Vienen por mí? Ok, señorita Está muy bien Yo no me voy a quejar, ¿eh? Yo no me voy a quejar Solamente hay un personaje De Dragon Ball Que dejaría yo Que me convirtiera en dulce Y me comiera Y sería usted Lo acepto Lo acepto Lo reconozco No les voy a mentir ¡Eh! 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 Se me desapareció este compa ¿Qué pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué? ¡No! ¡Esto me desapareció! Déjame golpearte a gusto Y tranquilamente Mira, mira, míralo Míralo, míralo Te quiero aplicar Mi súper poderoso Toma Te agarré de las patas ¡Ay! A número 21 Ya la mataron ¡No! Quería que me comiera Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Vamos a hacerle bolita ¡Eh! ¡Espérense! ¡El otro men! ¡El otro men! Ya la revilló Ya la revilló ¡No, señorita! ¡No, señorita! Usted viene conmigo Usted viene conmigo Lo siento demasiado ¡Uh! Casi se muere otra vez Meditación No La agarro de las patas ¡Uh! ¡Patas! ¡Uh! ¡Patas! ¿Cuántos de ustedes sabían Que Jiren también tiene Getiche con las patas Le gustan las patas al Jiren Le gustan las patas La verdad Toma, toma, toma No señorita No señor No señor No me golpee señor Ya, ya, ya Se acabó Se le acabó Se le acabó ¡Adiós! ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Número 17 Super Número 17 De hecho ¡Ándele! No, sigue vivo ¡Ay! Aquí estaban los dos ¡Ah! Es que lo estaba reviviendo ¡Claro! Es que lo estaba reviviendo Eso fue lo que sucedió Bueno Está bien Dejaré que los maten Mientras yo meditaré Ni siquiera tuve que intervenir Ni siquiera tuve que intervenir ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¿Saben qué es lo mejor de todo? ¡Ay! ¡Hit! ¡Santo cielo! ¡Hit se reventó a cuatro! ¡Hit se reventó a cuatro! Yo nada más pude matar a uno Digo, me distraje Tengo que reconocer Me distraje con número 21 ¿Qué quieren que haga? Soy un marcianito 100% real No fake Es total Y completamente normal Que me distraiga Con número 21 Pero aquí lo sorprendente Es una cosa Krilin Sigue Sin Morir Bueno, 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 bueno Es hora de terminar esto Como en los viejos tiempos Krilin Tenshinhan Y Nappa Los tres pelones Originales A ver qué sale de todo esto Krilin No me decepciones No me decepciones Goqueta Super Saiyan 4 Versus Krilin ¿Quién gana? ¿Quién gana, señores? ¿Quién creen ustedes que gane? Ahí está Lo agarro Venga, hasta me quedé callado Oye Hasta me quedé callado, eh Es que En serio En serio Que tengo ganas de No, no No tengo ganas de que se muera Krilin Mira Cargamos Ki Viene, viene otra vez Uy Uy Qué buena esquivada Por Dios Válgame, Krilin Válgame Buena Uy 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 Ya no tengo resistencia, eh No 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 Me ganó el combate de desapariciones El combate de desapariciones Me lo ganó Porque me desaparecí yo una vez gratis A ver Comborín Tengo el Comborín Y tengo el disco destructor Y el Kamehameha Mira Oh El Comborín Venga Es el regreso del Comborín Me estoy quedando callado Porque con este men Si debo de tener mucho cuidado, eh No quiero que me mate Venga Y Y Disco destructor Y Kamehameha Ok Ok, ok, ok Si lo mando a volar No puedo creerlo Ya mataron a Goku Pero ¿Qué es eso? ¿Qué habilidades son esas? ¿Quién es ese? Está en Shinhan, ¿no? Creo que era el Kiko Disco destructor No, creo que ese no funcionó Mejor el Kamehameha Echale un Kamehameha Echale un Kamehame, Killing Y a mataron a Goku No, a ver Este lo tengo que matar yo Este lo tengo que matar yo Venga, 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 venga Venga, venga ¡Sí! ¡Me llevé a uno! ¡Me llevé a uno! Me llevé a uno Cada quien mató al suyo Cada quien mató al suyo aquí Lo están viendo bien, señores No hubo edición No hubo trampa Krilin Tenshinhan Y Nappa Hicieron su trabajo Como lo tenían que hacer Como en los viejos tiempos Cada quien matando A su respectivo rival ¿Cómo lo lograron? No tengo ni la más mínima de las ideas Sí, por favor Me das dos de adobada Uno de arrachera Y me pones también Unos cuatro No, cinco Cinco para llevar Sí, por favor Epsilon ¿Qué pasó? Ya se acabó el combate Ah, ¿ya mataron a Krilin? No, de hecho ¿Ganó? No manchen ¿Cómo creen? ¿Ganó Krilin? Aunque no lo creas ¡Guau! Esa no me la esperaba ¿Cómo me perdí Semejante combate? No, no puede ser posible ¿Qué lacra? ¿Qué chafa? Me lo perdí ¿Qué triste es mi vida? Pero bueno Por aquí vamos a dejar Los combates del día de hoy Espero que les hayan gustado Y si fue así No se olviden de apoyar estos videos Fuertemente con su like Y su comentario En la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Ya saben que aquí abajo en la descripción Tienen mi canal de Twitch Donde hago directos todos los días Tienen también Mis redes sociales Donde te enteras de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y muchísimas gracias De todo corazón A toda la gente bonita Hermosa Que siempre está apoyando Los videos que se suben al canal No solamente los de Dragon Ball Sino los demás juegos Que se suben al canal De verdad Ustedes son los mejores Les mando un grandísimo abrazo Y recuerden estar al pendiente En los otros videos Porque próximamente Estaré haciendo Una semana especial De saludos Y voy a saludar A toda esa gente Bella y hermosa Que bueno No a todos Obviamente no los voy a poder Saludar a todos Va a ser como que Una especie Van a ser como que Saludos sorteados Voy a estar Viendo comentarios De la gente Que se ve los videos Que se suben al canal De los otros videos Los que apoyan todos los videos Y de esas personas Pues se va a sortear Y se va a tomar gente A la que se va a saludar Para que no olvides Checarte todo El contenido del canal Cuídense Les mando un grandísimo abrazo Yo me despido Para el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Ay aquí si le puedo hacer Que buena onda Que buena onda Pasa el tiempo Y mi colita Se me empieza a congelar Parece hielo Y cuando zurro Puros hielos Voy a sacar Hace frío Y me quiero cobijar Y ya no se me ocurre Nada más Bueno Vámonos Así que como así No se me emprega Y ya no se me emprega You actually